Mi Sivas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Entre los invitados del exterior que estuvieron presentes justamente en esta ceremonia de cambio de mando estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció justamente acerca de ya los primeros resultados de una reunión que el día de ayer había sostenido con Daniel Novoa. Escuchemos. Bueno, se sigue con Ecuador una agenda. En el pasado gobierno esperamos continuarla con este, de eso hablamos. Que tiene que ver con la apertura de la frontera de Colombia con el Ecuador por el litoral pacífico, por el río Mataje. La vía ya está hecha, todo está terminado. La aduana colombiana está puesta. Solo falta que se ponga el puesto fronterizo del Ecuador, así que esperamos que este gobierno se decida a hacerlo. Hablamos obviamente sobre el tema de violencia y criminalidad. La disrupción de bandas armadas con armas largas en varias partes del territorio ecuatoriano. El traslado de cultivos ilícitos hacia el departamento del Putumayo y, por tanto, hacia la selva amazónica, en el lado del Perú, en el lado ecuatoriano, quizás en el brasilero. La concentración de organizaciones mafiosas de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, en ese mismo lugar, junto con las colombianas. El cambio de dueños del narcotráfico, que ya deja de ser propiamente colombiano, pasa a ser serbio, pasa a ser albanés, pasa a ser mexicano, pasa a ser una multinacional. Y ese es uno de los puntos fundamentales de la agenda con el Ecuador. Bueno, ahí está. Justamente lo que se va a tratar son los temas fronterizos para reforzar y tratar de combatir a este crimen organizado que, tal como indica, ya no solamente tiene una nacionalidad o una banda, sino que ya cada vez se suman más mafias que se vienen asentando justamente en estas zonas, aprovechando la geografía de nuestra región. Pero también, él asistió, pero también hubo otras personalidades, tanto locales como internacionales, que desearon para bienes al presidente Novoa. Veamos. Hoy más que nunca le deseamos al presidente Novoa éxitos. Su éxito será el de los ecuatorianos. Hoy más que nunca, que son tiempos difíciles, hay que trabajar y remar juntos para sacar este gran barco adelante que se llama Ecuador. Bueno, y justamente también lo reforzó su mensaje la prefecta del Guayas y expresidenta de la Revolución Ciudadana señalando, El reto es enorme, la seguridad es urgente y el trabajo en equipo no es opción, es imprescindible. Éxitos al presidente Daniel Novoa, que Ecuador resurja depende de todos, es lo que señala la prefecta. También el alcalde de Guayaquil, también se pronunció, él dijo que Dios bendiga al nuevo presidente de la República, Daniel Novoa, lo ilumine y le dé disercimiento para poder encaminar al Ecuador en el camino de paz y prosperidad que todos queremos. Éxitos en su gestión, fue lo que señaló el burgo maestre. La embajada de los Estados Unidos también señaló, los Estados Unidos felicita al presidente Novoa y al pueblo ecuatoriano por este paso en su historia democrática. El gobierno estadounidense reafirma su compromiso de continuar su cooperación estrecha con Ecuador en beneficio de ambos pueblos, fue lo que señaló justamente la embajada de los Estados Unidos. Y la presidenta de Perú, que fue una de las primeras en que se pronunció, Dina Boluarte, saluda y felicita a Daniel Novoa por su asunción de mando en el hermano país de Ecuador y renueva su compromiso e interés de seguir trabajando en conjunto por el fortalecimiento de la relación bilateral, cooperación, la confianza mutua y el desarrollo de la frontera que ambos países compartimos, fue lo que señaló la presidenta de Perú. Así las cosas en cuanto a reacciones internacionales, pues recordemos que el 15 de octubre sí hubo mayores pronunciamientos por parte de presidentes de los diferentes países de la región, sobre todo. Pero hagamos un repaso a lo que hasta lo que al momento tenemos dentro del gabinete para que un poco vayan conociendo justamente quiénes son los que estarán en las diferentes carteras de Estado. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Saría Moya, secretaria de Planificación. Mónica Palencia, ministra de Gobierno y del Ministerio del Interior. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Daniel Calderón, ministro de Educación. Gabriela Sommenfer, canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Zahida Rovira, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Franklin Palacios, ministro de Agricultura. Zonsoled García, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Franklin Encalada, ministro de Salud. Andrea Arrobo, ministro de Energía y Minas. Ivonne Núñez, ministro de Trabajo. Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Seid Fritzi, ministro de Ambiente. Niels Olsen, ministro de Turismo. Romina Muñoz es la titular del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Andrés Gushmer, ministro de Deporte. Y Roberto Isuliota, secretario de Comunicación. Hasta ahí es lo que hasta el momento ya se ha nombrado, falta entre las carteras principales, justamente falta que se nombre el titular, tal como lo habíamos señalado, del Ministerio de Economía y Finanzas, también del Ministerio de la Mujer. Son justamente los que todavía quedan por nombrarse y de telecomunicaciones entre los principales. Pero también, como hemos señalado, hay otras secretarías en las que también el presidente todavía no ha dado nombres. Bueno, muy bien. Yo creo que es ciertamente una combinación de juventud, experiencia, experiencia en algunos, más privada. Creo que hay, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que Roberto Luque tiene una posibilidad de hacer un buen trabajo, un hombre que conoce muchísimo de vialidad, que tiene experiencia, no pública, pero sí privada. Y que podría, si es que logra ser un equipo fuerte, poder sacar adelante procesos de concesión y mejorar las condiciones de vialidad. Esos son los nombres que reconozco. Y Surieta, un profesor conocido, creo que ha dado en sus intervenciones, ha sido bastante sólido. Claro que intentando aligerar el acuerdo con el socialcristianismo y con el correísmo en la Asamblea, no lo quiere llamar pacto, ahí buscando algún eufemismo. Pero lo cierto es que son los nombres que destacan. Agricultura también, Sur Palacios. Creo que hay diferentes nombres que causan atención y otros que también algún nivel de preocupación por la juventud. Porque obviamente son ministerios que tienen complejidad. Lo cierto es que al final del día, en unos tres meses probablemente, ya se podría evaluar en algo qué es lo que plantean. Más allá de que deberían de informar cuáles van a ser sus planes inmediatos. Lo más probable es que algunos se concentren exclusivamente en terminar lo que han dejado sus predecesores. Y no está mal eso. No es negativo intentar concluir, por ejemplo, obras. Es preferible terminar obras que están en proceso de ejecución que arrancar obras nuevas, cuando hay una dificultad presupuestaria. Es preferible terminar aquellas obras que tienen el 80, el 85% de ejecución, y que ya les falta un empujón para que entren en funcionamiento, en lugar de empezar con proyectos nuevos desde cero. Ojalá haya esa madurez de entender que no se debe de arrancar de cero, sino recuperar aquellas cosas positivas y, obviamente, seguir impulsándolas. No todo lo que estaba empujando, perdón, Lazo, estaba equivocado. Hay problemas, hay temas que tienen que retomarse rápidamente. La preparación para el fenómeno del niño. Todavía no hay una seguridad de cómo viene, pero es otra secretaría cuyo nombre no ha sido revelado aún. Hoy ya se ha dicho, riesgo tampoco se ha mencionado. Entonces, comenzamos a ver de que hay áreas sensibles. Cuando justamente se menciona que el impacto del fenómeno del niño puede ser fuerte, tener ya a alguien es clave, es elemental. Ojalá en este fin de semana el presidente Novoa pueda trabajar con dedicarse 100%, tiene un lapso de tiempo suficiente como para terminar de nombrar a aquellos ministros que hacen falta y que sus ministros puedan informarse de las realidades de sus carteras y poder informar qué es lo que pretenden impulsar y qué no van a impulsar, qué proyectos deben de esperar. Creo que en eso también hay completo entendimiento, debe haber completo entendimiento. El asunto es que nos digan qué van a hacer. No es un tema de criticar por criticar, sino que la ciudadanía requiere conocer qué es lo que pretenden sus nuevas autoridades. Es lo más elemental. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, para mejorar la producción de Petroecuador? Eso es algo elemental. Vamos a ver qué es lo que propone y qué es lo que nos dice el presidente Novoa el día lunes, en donde obviamente tendrá que dar con más claridad cuáles son las metas de su administración. Así es, y justamente hablando de nuevas autoridades, alguien que aunque todavía no es autoridad ya genera como que mucho interés, es precisamente el Contralor General del Estado, justamente Javier Mauricio Maldonado, Torres Maldonado, conversó con nosotros y le respondió, más bien dicho, a la exlegisladora Joana Moreira, quien había movido de cierta manera algún análisis en el cual señalaba que estaba inhabilitado en poder participar dentro de ese concurso por ser suplente del Consejo Nacional Electoral. No sé si tenemos el tuit. Sí, justamente ahí está. Es indispensable analizar técnicamente lo que está ocurriendo con el concurso para designar al Contralor por dos acciones. La renuncia de Javier Torres como vocal suplente del Consejo Nacional Electoral ante el Consejo de Participación Ciudadana y la renuncia de Cristian León Ortiz. Es como empieza ella todo este levantamiento de información y cita precisamente ahí el artículo 20 del Código de la Democracia que establece que los consejeros en funciones no podrán presentarse para ningún concurso para otros cargos y ahí precisamente dice que Torres no estaba habilitado para poder funcionar. Escuchemos lo que le dijo precisamente el Contralor General del Estado. Lo que la exasambleísta Moreira se refiere al certificado del CNE si yo fui consejero alterno la ley del artículo 20 del Código de la Democracia dice que los consejeros en funciones no pueden participar en ningún concurso y eso está bien, es de acuerdo pero yo no estoy en funciones yo ejerzo funciones en otra institución pública ser alterno no es estar en funciones uno está en funciones cuando se principaliza definitivamente para ocupar un puesto y para demostrarle inclusive hay un certificado del propio Consejo Nacional Electoral que dice cuáles son los consejeros en funciones y determina los cinco principales eso es todo, o sea, no hay por dónde perderse pero es ganas de, más de polémica porque no pueden hacer ya nada yo creo que ya las cosas están dadas y lamentablemente pueden seguir sufriendo pero ya no va a pasar nada. Desde ayer comencé a ver que existe otra otra situación más para destabilizar un poco la posesión cuando el segundo que renunció pero que legalmente no tiene ningún asidero se renuncia pero sin embargo presenta una carta de renuncia a su segundo puesto lo hace sin ninguna razón yo diría desde ahí tengo una sospecha y con lo que hoy día sale prácticamente voy armando por dónde van las cosas lo que pasó ya de lo del CNE ya no tiene ningún asidero no hay ningún problema lo del segundo tampoco no afectaría en nada ahora ¿cuál sería lo que traman? no sé porque primeramente si es que yo me posesiono ya de contralor que espero ya que la asamblea me notifique para la próxima semana posesionarme yo nombro un subcontralor general del Estado es él el que me debe reemplazar en casos inclusive hasta ahora permanentes ya debería reemplazarme el subcontralor general no el que está en segundo puesto entonces yo no le veo por dónde es lo que quieren hacer ahora tal vez ellos dicen bueno le vamos a sacar esto para que no lo posesione a la asamblea de acuerdo a lo que inclusive escuché a un asambleísta en un medio de comunicación ahora el asambleísta y con justa razón dice no la asamblea lo que tiene que hacer es posesionar no puede estar revisando si estuvo bien o estuvo mal tiene que posesionar al contralor entonces no le veo o sea no sé cuáles o tal vez están mal asesorados no sé qué es lo que quieren y yo creo que deberíamos cerrar este capítulo y los que perdieron pues ya perdieron y prepárense para después de cinco años volver a concursar y ojalá les pueda ir mejor especialmente que estudien un poco el examen bueno bueno justamente para el 28 de noviembre se estaría dando ya el nombramiento de manera oficial por parte de la asamblea nacional sin embargo el día de hoy la comisión de transparencia estaría escuchando algunos de los postulantes que están haciendo observaciones a las 12 horas será esta reunión en la asamblea nacional y también se ha pedido la comparecencia del consejero Augusto Verduga quien también es alguno de los que tiene observaciones sobre este caso